Me preocupa a mí mucho que vayamos a perder el segundo semestre o ya el último cuatrimestre de 2014 en unas discusiones entre nosotros, que si el Congreso Ciudadano, que si la Constituyente, bueno, el que tenga esas ideas, que las eche adelante. Pero tú crees que la gente está sensible a ese tipo de... En lo más mínimo, yo creo que en lo más mínimo, pero bueno... Yo percibo que la gente está preocupada de otros problemas. Y entonces nos va a ver como en un debate ajeno a su vida, a su cotidianidad. Y eso me parece a mí que no es conveniente. Pero el que tenga esa idea, bueno, que no se prive de hacerla, pero que la unidad como conjunto vaya hacia adelante con la agenda de carne y hueso, con la agenda de la vida real. Aquí tenemos, por ejemplo, ahorita... Lo de la gasolina. La cercanía del tema de la gasolina, Carlos. Y fíjate, claro, hay, desde luego, es muy obvio que es un precio muy rezagado. Eso da vergüenza. Pero no puede simplemente... El momento es la ocasión en que se va a tomar la medida. No puede el gobierno ahora aumentar el precio de gasolina sin rendir cuenta, por ejemplo, de todo lo que ha gastado. Sin presentarnos un plan con relación a PDVSA. Porque a los mismos que han destrozado PDVSA y la han puesto en este estado, ahora dicen, bueno, como hay que empezar de nuevo. Todos sabemos que el rezago del precio de la gasolina, el subsidio de los combustibles, porque está puesto en la carta de Giordani. Yo me la traje por aquí para recordarla, ¿qué hace? En la carta de Giordani está puesta. Aquí está. Los motivos por los cuales se hizo, se mantuvo ese precio. Motivos electorales, motivos de corto plazo, motivos populistas. Ahora, los que hicieron eso, en una burla al pueblo de Venezuela, aunque se llevaron el dinero y han hecho todo este desmadre, no pueden ahora simplemente decir, ah, bueno, ahora todos vamos a pagar la factura. No, un momentico. ¿Una factura para qué? Vamos a... Se va a aumentar el precio de gasolina, pero va a haber orden en PDVSA ahora, ¿cuál es el plan? Pero va a haber un gasto público dirigido exactamente a las prioridades, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los cambios? ¿Va a ser eso con las mismas caras que han producido este desastre? Bueno, eso son cosas que hay que afrontarlas, afrontarlas seriamente, y para eso es el trabajo de la oposición. Para poner eso en claro delante de la gente. Tú decías que la mesa de...